hola a todos bueno pues el tráiler de Jurassic World los ha pillado algunos de puente pero bueno a ver por los dinosaurios por Chris Pratt y por Bayona se hace un esfuerzo por supuesto así que nada me he levantado para ver el primer tráiler de Jurassic World el mundo caído así que vamos a ver qué tal ¡Uy! Tensión sexual resuelta otra vez ¡Uy! ¿Qué podría pasar? ¡Blu está vivo! ¡Uy! 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 la girosfera no fue una buena idea la girosfera no fue una buena idea la girosfera no fue una buena idea la vida no puede ser contenta la vida se libera la vida se libera la vida se libera la vida se libera bueno, el efecto lo imposible otra vez el filtro lo imposible del agua bueno, 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 bueno a ver, vale vale, 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 vale pues no tiene mala pinta a ver, me parece una una idea guay porque a ver, teniendo en cuenta que ya es la quinta película y que evidentemente no podemos volver a hacer el parque temático porque sería en plan no hemos aprendido la lección por lo que veo está chulo lo de bueno, pues abandonamos la isla y ahora tenemos que ir a rescatar a los dinosaurios porque el volcán va a entrar en erupción que ya es casualidad tiene pinta de estar bien justificado lo de, pues eso, pues volvemos a sacar la girosfera volvemos a buscar a Blue que es el velociraptor de Owen a ver cómo justifican toda esa conspiración que parece haber detrás y a ver si no deriva también en Rexy atacando una ciudad como ya pasó en el mundo perdido pero tiene buena pinta aparte es que o sea, estoy muy contento porque sí que hay cosas en las que se nota ya y mira que son dos minutos dos minutos y medio de trailer pero se nota un poquito la mano de Jota de verdad que lo del agua, por ejemplo, es que me parece total digo, parecía que Naomi Watts iba a sacar la mano al lado en cualquier momento y los diseños de los dinosaurios están muy guay que algunos en la primera se han notado un pelín de ordenador de más así que no, no, no progresa adecuadamente el mundo caído a ver lo mejor yo creo ha sido ver a Jeff Goldblum y sobre todo que hayan vuelto a decir Life finds a way que maravilla la vida se abre camino eh pero bueno, al final es el primer trailer y tampoco es que nos hayan enseñado mucho y aparte ya nos habían enseñado trozos muy guays en en los teasers estos que sacaron esta semana así que bueno pues vamos a tener que ser pacientes porque falta mucho hasta junio y bueno supongo que habrá más sorpresillas por el camino pero la primera sensación es guay es guay va a tener bastante acción ah y espero que haya algún tipo de guiño a lo de los tacones porque es todo osea tiene que haber ese chiste meta por algún lado en la película importante pero ay que ganas tengo de ver a Bryce Dallas Howard y otra vez y a Chris Pratt correr aunque a Chris Pratt parece que se está convirtiendo en Tom Cruise vale que le gusta correr en las películas pero bueno así que nada contadnos que os ha parecido a vosotros y y luego debatimos así de primeras y bueno pues seguiremos esperando a que la vida se vuelva a abrir camino un placer y si estáis de puente disfrutadlo y y y y y y y